¿Qué pasa, campeón? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Viste que yo tengo una novia, Luz? Sí, sí, estás muy enamorado, estás muy bien. Bueno, ¿viste que yo soy chico? Sí, hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, hijo? Ella vino y me dijo que quiere tener una salida de novios. ¿Qué te parece? Ah, rapidita, viene muy rápido, Luz. ¿Papá? Sí, sí. Bueno, vos sos un capo con las minas. Sí, sí, es real eso. El más seductor. Sí, el más fachero. El más modesto. Sí, 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 digamos que sí. ¿Qué querés? ¿Consejos, hijo? Sí. O sea, me estás pidiendo consejos de padre a hijo. Yo tenía cómo hacer con la chica como para besar. Bueno, no la vas a besar todavía, pero digamos como... Pero eso quiero, dale, papá. Está bien, bueno. ¿Consejos? Lo que tienes que hacer... Sabés que no puedo creer que yo en este momento, ¿no? Yo sabía que iba a llegar, no tan rápido, pero sabía que iba a llegar. Bueno, te voy a dar todos los consejos. Te voy a dar todos los secretos para que seas feliz con esa mujer. ¿Abuelo se perdió? Que de cuesta casa es grande. ¿De cuesta, papiño? Es el hijo de Nico. Son dos personajes. El chico le pidió consejos amorosos y, bueno, Nico es un grande. No sabés cómo le habla. No, 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 no. No, no, no. Esco el topene. Que, que son como cómplices, con pinches. Bueno, yo no, no tuve esa suerte. Mi viejo no, no era así. Nunca me daba consejos. Creo que nunca me habló sobre una chica. Bueno, bambino, persona que da mucho consejo, porque no laboral, porque no trabaja. Es mejor un padre de trabajadores. Un padre que no tiene tiempo para hablar con su hijo. Es medio estúpido eso, ¿no? Bueno, lo llevas, la llevas ahí, a papas. Una hamburguesería muy linda. Contame todo después, campeón, ¿eh? Acuérdate de lo que te dije. Cuando la tenés acá, no le robás. La esperás, la esperás y después tú. Qué suerte que tiene tu hijo. Vos quédate acá. Voy a buscar a los chicos. Pobre Tiago, ¿no? Está peleando. Pobre, ¿per qué? Le tocó una muy difícil. Y aunque todos los chicos tienen historias difíciles con sus padres, bueno, a este le tocó la peor. Su padre era una lacra, un excremento humano, una basura. Le aseguro que si usted lo tuviera enfrente, la mata. Parece bueno el bambino de derecho. Un tan mal padre en los bracitos, ¿no? Un milagro, nada más que un milagro. El padre era... Era horrible. Era una basura. Se lo aseguro. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Esta porquería que me pica y me da calor y me arruina los rulos. Estos bucles que con tanto sacrificio logré. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? Culpa de Bauer. Y tuya, falso jardinero. Entre los dos fumigaron el amor que mi hijo me tenía. Hicieron que me odie. Están contentos. No pongas cara de viejo sabio y misterioso. Vos, Bauer y todos los que me rodean hicieron que mi hijo me odie. Y me la van a pagar. Todos me la van a pagar. Bueno, pero... Por ahí hicimos algo mal. Vichy. Vichy. ¿A vos el noviazgo y la clandestinidad te hizo mal? ¿Pero qué te pasa? Ahora la culpa la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la culpa. Ellos se metieron con mi hijo. Entonces, diente por diente. No, no, no. Señor, que no tiene la peluca, pues. Por el amor. A San Bernardo y a Santo Tomé. Bartolomé, Aguero, vivo. ¡Adentra! Voy a hablar con Mirta. Por ahí ella sale algo más. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no te relajas un poquito? Por ahí las líneas se ligaron como estamos llamando los dos a la vez. Sí. Me va a llamar a ella, ¿sabes? Me parece lo mejor. Mar, ella... Ella tiene que haber escuchado los mensajes. No, sí. Y se escuchó, pero era yo. ¿Por qué no me llamas? No, ¿sabes qué? Por ahí no, no es ella. Seguro que no es ella, porque... Si es ella, tendría que estar acá conmigo. Tendría que estar acá, amor. Y no está acá conmigo. Tranquilo. Sí, sí, estoy tranquilo. ¿Vos... ¿Vos crees que era ella? Sí. Bueno. No, no... Nunca se olvida de la... De la voz de su mamá. No. Algo pensé que... Que ella me cortó. Que no me quiso atender. Que estuve... Que estuve... Todo este tiempo pensando que... Que mi vieja nos quería. Es que nos iba a buscar. No sé. No. Dale, amor. Decime la verdad. ¿Para que te diga la verdad? Por favor. Decime. Bueno, yo pienso que... Que... Ya tendría que haber llamado, pero no sé, igual no... Es... Y si es así, como le digo a Lely que... No la esperé más. Tenemos reservada una mesa al hombre de Kistor Bauer. Cómo no, acompáñenme, por favor. La mejor mesa para ustedes. ¿Novia? Bueno, tenés que decirte perdón. Que si a veces vos le das mucha bolilla... No, que no quiera estar con vos. Al contrario. Soy mi novia. Ya habías pedido. ¿Cómo sabías que me gustó esa torta? Vos la agarrás a Lely, le preguntas qué es lo que más le gusta a Luz y se lo compras. Porque te conozco. Gracias, Cris, por todo esto. Hacen el chiste todo el tiempo. Hacen el reír. Mirá que si seguimos comiendo así nos van a decir capa indio, ¿eh? ¿Por qué? Porque no entro ningún vaquero. ¡Es un chiste! Está rica la torta, ¿eh? Cris. ¿Te gusta el anillo? Me encanta. Te voy a lavar al baño, así me lo pongo. Tanto consejo que te dio tu gran padre, Cristiancito. ¿No te enseñó que es muy peligroso andar solito por la calle? En fin. Primero culpa, ahora compasión. ¿Qué te pasa, chambón? Vamos, Bartolomé. Es un tirito nada más. Que lo parió, che. Bartolomé, conmigo, no. Cris, vámonos. Vamos, que nos vamos. Vamos, yo pago y nos vamos. ¿Qué es esto? Bueno, nos vamos. Vamos, vamos, vamos. No aflojes justo ahora, Rama. No, no, no aflojo, pero... Pero tenés miedo. Estás bien, es lógico. Pero ¿sabés qué? Que pase lo que pases con tu mamá, que tenés tu familia. Gracias. ¿Todo bien? Y mejor ando por la tarde, ¿no? Mar, corazón, es tu mami, que quiere hablar... ¡Rama! Yo te explico, yo te explico. A ver ese teléfono, a ver quién es Julia. Toma, Mar. Para mí, muchas gracias. Vení, vení, vení. Hola. Sí, bien. ¿Qué, por el fin de semana? Ah, bueno, que buenísimo, por ustedes. Vayan. Que la pasen bien, buen viaje, ¿eh? Chao, yo también. Chao. ¡Rama, vamos, vamos, a casa, escúchame. Julia y Sergio se van por el fin de semana, si quedemos en la casa para que te escondas ahí, perfecto. Sí. No, yo no lo voy a soportar, no sé mentir. Sí, 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 pero es por una buena causa. No, 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 no. Pasa, 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 no hay que mentir, pero no sé mentir, que no voy a poder. No sé mentir. Pasa, pasa. ¡Rama! Escúchame, ¿qué hacemos, Rama? ¿Vamos? ¿O no vamos? Sí, sí. Y bueno, perfecto.